La bandera en adhesión a Diego Armando Maradona Todo el escala en un solo grito estallando y Maradona, Maradona Ya está Newell's, uno de los protagonistas Es muy bien recibido Fuentes que con esta camiseta, la de Newell's, jugó 92 partidos y marcó 10 goles Hoy viste los colores de Vélez El saco de Patiño, acá está Cubero, en la marca la toca Patiño Bellucci Patiño está habilitado, viene Rosales, en centro de Rosales, cortando justo Fuentes Otra vez Rosales, al cará... ¡Gol Marino! ¡Gol! 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 ¡La lluvia! Llegó Marino, tres minutos Gana lluvia desde el vestuario ¡1 a 0 a Vélez! ¡Apenas la tocó! Jairo, disculpame, vas a tener que festejar en otro momento Acá está Mauro, palo izquierdo de Perata, como me gusta Esto es medio gol Flecha se prepara, ahí está Rosales ¡Gol! ¡Qué jugada de riesgo! Otra vez Zárate, que también ha marcado Un gol de tiro libre a Racing, otro a Chacarita Yo estuve el día que le hizo el gol a Chacarita Y desde la misma posición la clavo contra el palo izquierdo, contra el palo del arquero ¿Será otra vez igual Rulli? 9 minutos, acaba Zarate ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Papi, para vos, Papi, para vos! ¡Golazo de Vélez! La clavó en el ángulo el Rolly Zarate Le rompiste el arco Como contra Chacarita, el palo del arquero Y un Cibeles, 1-1 El goleador del campeonato, Zarate Acá está Bucán, que bien que le hicieron La proyección de flota, va a llegar exigido Acá está flota, al centro de flota ¡Bianchi! Hispano, que la mete en el tiro de esquina A una de Newes, una de Vélez ¡Qué lindo partido! La llevó por delante Bucán Aprovecha para sacar Bélez, que venía cerrando Acá Rosales, le comete falta Me pareció Alcará, la cambia para Vázquez Acaba Vázquez, ahora O'Neber ¡Vázquez! Se cayó solo ¡Perata! ¡Marino gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Newes! Lo que no pudo Vázquez Pudo Marino Marino por 2 Gana Newes 39 minutos del primer tiempo 2-1 Mirálo a Marino El público de Newes que festeja Estaba en silencio Lo despertó el segundo gol de Marino Y Cono ¿Cómo vas a festejar esta noche el cumple? Para el tiro libre Fuentes Acá está Fabricio Está Zárate para bajarla Zárate Falta de Bermúdez Lo bajó Bermúdez Y qué chance va a tener el Rolly Zárate Mirá los reclamos de Bermúdez sobre Zárate A ver Patadón de Bermúdez Correcto el árbitro Va por el segundo Vélez Y si le pega Zárate Le va a pegar Zárate La orden de Valdás Y se viene el estallido Se viene el estallido No Zárate ¡Gol! 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 ¡Zárate Vélez! Otra vez el Rolly Otra vez el goleador del campeonato Otra vez de tiro libre ¿Qué lo parió? Y un Cibénez En una subia de goles en el primer tiempo Está en 2 a 2 Zárate miró hacia donde estaba ubicada la barrera Y pone la pelota en el palo más cercano Al arquero Palos Que se quedó inmóvil En el segundo remate de tiro libre Tomó una corta carrera Y puso la pelota en el otro sector Por atrás de la barrera Dos golas En el segundo le cambiaste el palo Sí porque Sabía que se iba a caer ahí Porque era muy cerquita la jugada Así que Traté de pegar Y todavía entró Y a veces le sobran A la tribu Que se la va a jugar Belucci Falta Se va Sí Se tiene que ir Alcaraz Era Expulsado Alcaraz Algo que sabíamos que iba a pasar Por la propensión del defensor de Vélez Al juego brusco Se va La segunda expulsión de Alcaraz en primera división Allí está el golpe sobre Belucci Y la justa tarjeta roja de Valdás La primera tarjeta amarilla La de Alcaraz Es por esta infracción a Mauro Rosales Aguirre Mauro Rosales A la marca va Pecerano Acá está Flecha Va a tratar de desbordarlo Va a meter el centro El centro de Flecha No puede fuerte Llega Escoco Es gol de Escoco Escoco Yubels y Vélez La figura El Rolly Zárate Es practicar un día antes del partido Pero yo creo que es más suerte que buena pegar ¿Se lo das? Para mí es un orgullo No... Obviamente que a nadie le gusta salir Pero... En el caso de Chilaber Por lo que representa para Vélez Por lo que es para la gente de Vélez Y por el afecto que yo tengo hacia él Sin duda es un orgullo No... En mi opinión No creo que cuenten demasiado Creo que ya jugar contra Boca Ya tienen que estar motivados A partir de hoy Que estamos ya entrenando ¿Y vos cómo lo vas a vivir? Digo, ¿cómo te van a recibir? Y como siempre Entiéndome Participá y viajá con la hinchada de Termidor A ver Argentina-Brasil Mandá el frente del envase con sus datos por correo Y vivir el choque del año Termidor Pasión Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!